Bajo el lema, una cruz para una vida, un grupo de veteranos de guerra se han manifestado en Zagre para reclamar medidas que prevengan nuevos suicidios de excombatientes y de miembros de sus familias. Según los manifestantes, en los últimos 20 años, cerca de 3.000 veteranos han acabado con sus vidas y responsabilizan de este drama las instituciones del Estado.